Y la comunidad universitaria se sumó al rechazo por los intentos de privatización del agua potable en El Salvador por parte de partidos de la derecha en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa marcharon las autoridades de la Universidad de El Salvador junto a estudiantes de las diferentes carreras, quienes se sumaron a las muestras de rechazo por el intento de los diputados de partidos de derecha en la Asamblea Legislativa de privatizar el agua potable. No podemos quedarnos callados y de brazos cruzados ante este clamor de todas las salvadoreñas y salvadoreños en contra de la privatización de un recurso que es elemental para la vida humana y para la vida animal. Estamos entonces generando conciencia en la población salvadoreña, pero sobre todo estamos acompañando la lucha en contra de la privatización del agua para obligar a los señores diputados que retrocedan ante esos intentos de quitarle al pueblo lo que es del pueblo. Desde cualquier punto de vista, de donde se vea, aunque la ANEP diga lo contrario, ya sabemos cómo actúa la derecha oligárquica en este país. Ya sabemos que los intentos de ellos siempre han sido privatizar todos los recursos de este país. El pueblo ya está cansado, el pueblo ahora, la comunidad universitaria está despertando, la comunidad universitaria está mostrando su rechazo rotundo y total a la amenaza que existe de la privatización del agua. Sostuvieron que el recurso debe estar en manos del Estado y garantizar que sea para todos. La prioridad del Estado debe ser garantizar el agua como un servicio público, como un bien público a toda la comunidad y a la sociedad, especialmente a aquellos que tienen o que son más vulnerables económicamente, porque de privatizarse este recurso obviamente van a ser los más lastimados en aras de los procesos de adquisición de dichos recursos. El Salvador ha vivido una experiencia muy dura en cuanto a que muchos servicios de utilidad pública o servicios públicos han ido trasladándose progresivamente a la esfera del mercado. Pero la situación que vivimos en este momento nos coloca en una posición de alerta, porque es casi inminente que se está gestando un proceso de privatización del recurso hídrico. El agua es un bien público cuyo acceso es un derecho humano para todas las personas, no es una mercancía. En consecuencia, creer que a través de la gestión privada, que tiene como principal propósito la maximización de la ganancia y la minimización de los costes, se va a poder hacer una gestión democrática, inclusiva del recurso hídrico, es algo que no es cierto, que no tiene base. La comunidad universitaria presentó una pieza de correspondencia al Parlamento para pedir que se retome la discusión del anteproyecto de las organizaciones sociales que cuenta con el respaldo de varios sectores, entre ellos la Iglesia Católica, iniciativa que lleva más de 12 años en discusión con más de 90 artículos aprobados. O solicitamos, mejor dicho, la revocatoria de este estudio de la Ley Integral del Aguas y retomar la Ley General de Aguas que había alcanzado ya un consenso previo en la legislatura pasada, habían discutido más de 90 artículos y por tanto creemos nosotros que debe retomarse esa discusión de la Ley General de Aguas. Tenemos varias experiencias a nivel mundial en las cuales se demuestra de que la gestión del recurso hídrico controlada por manos privadas va en la línea de elevar las tarifas, lo cual limita el acceso al recurso hídrico solo a las personas que tengan capacidad de pago. Porque estamos apoyando la no privatización del agua, porque es un derecho de todos salvadoreños y no puede ser que la gente rica tenga el poder, así como el señor Cristiani que es dueño de las AFPs. Si estos señores de ANEP, los diputados de ARENA, toda la empresa privada que están queriendo privatizar esta fuente de vida para nuestro pueblo después que no se vayan a arrepentir, porque este pueblo enardecido somos capaces de hacer lo que hemos hecho, lo que estamos por hacer y lo que venga por hacer. Exhortaron a los diputados de derecha a dejar de lado sus intereses particulares y aprobar una Ley General de Aguas con enfoque de derecho humano. Que la vida no debe ser objeto de mercantilización, que eso es uno de los principales pilares de un modelo capitalista neoliberal como el que es prevalente en este país desde hace varias décadas. Y por otro lado, las maniobras de los partidos de derecha oligárquica en el país amenazan con transitar hacia esta esfera de la privatización del servicio público del agua. Demandaron enviar al archivo la propuesta presentada por ARENA, GANA, PCN y PDC que a su criterio lleva implícito el intento privatizador del agua. De lo contrario, advirtieron acciones masivas de protesta.